Bienvenidos a este nuevo episodio Y bueno, aquí estoy con nada más Con Geometriash Wars Mi hermano, ustedes ya lo conocen Free, gratis, niveles Bueno, y vamos a seleccionar Vamos por aquí a ver que dan Bueno, esperen ¡Esto es un robo! Ok, de acá ni siquiera, o sea, acá ni siquiera se corta nada Yo no entiendo Bueno, vamos a por este nivel Oh my god, que pa... Que... Acabo que no da la pausa Estoy acostumbrado a jugar con esto, wey No sé por qué No, yo no te voy a dejar No me quiero al noob Este ni al yo lo paso a la primera porque este ni al no dura nada Bueno, técnicamente dura muy poquito Es muy, muy fácil a la vez Oh por dios, que difícil Uy, gané Ok, es que... Otra vez un anuncio O sea, yo no sé Deme en algo para que no me aparezca más Oh, ya Ya, chicos Es que sea, no sé por qué aparecen los anuncios O sea, que ya no A ver, por acá No aparece nada Que estirno por... Pero, ah, por dios Tali Tóxico O sea, que tóxico Y como así Toxifactory Oh por dios Ok, voy a seguir en el segundo nivel Hay dos músicas igualitas Ok Esto no me saltó Esto es trampa Qué injusticia, güey Oigo me tienes celos por ser tan bueno Es que... Es que o sea, yo no sé por qué me mato No sé Acaso no me hunda este dejo el táctil mal No sé por qué Yo hundí y no me salta Yo creo que tengo el táctil malo Este ni es... Muy fácil O será que pierdo Porque hace mucho no juego este Esta música me encanta ¿Qué? No, a ver, a ver Yo te hundí Uy, no Qué trampa Bueno, cómo era Yo ya tengo todos mis videos buenos Ya aparecen en mi canal Y me imagino que en este video Me imagino que en este momento hay lag Eso sí, lag Tengo que hundir bien fuerte Más o menos Eso ya Voy a limpiar la pantalla Para ver Bueno, ya Ahora Vámonos a cambiarle el color Porque es muy feo No, así Y pierdo acá No, 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 no Esto sí Está lindo Ah, machi Este machi Me da mucha rabia Porque Es cuca el nivel Sino que tiene muchas cosas Muy malas hechas Que le hacen matar a uno Sin gusto Oh, no Oh, no Me equivoqué En el otro nivel Machina Me encanta Dar un beso Uy, ya lo gané No me cuenta Deme un pinche cuadrado Solo me dan colores 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 Deme un cuadrado No, wey O sea Uh, qué vergüenza Qué pena Oh my god Todavía no está mi nombre Qué vergüenza Ok, vámonos por acá Años A este nivel What? La música se está O sea O sea O sea Ay Voy a pausar el video Un momento Bueno Hola otra vez Y perdón por la interrupción Sino que Ya descubrí Porque Tengo que Tengo que enviarse de la regla Porque Yo no sé No sé Es que mi celular Está muy Muy sudado No sé Porque Como ¿Qué? O sea Está como Húmedo Mi celular Su pantalla Está rara Tengo que hacer Como duro A la pantalla Y más en esta parte Que cualquier movimiento Falso Te matará A morir Me voy a morir Ostras Que no me he muerto Como voy a morir Yo sabía Yo sabía Yo sabía Otra añada Y lo voy a limpiar Con dureza Voy a hacer un corto Porque Tengo la pantalla Muy Rara Y Bueno Yo no sé Qué hacer Una última vez Bueno Ya Es que no me da Bueno chicos Estamos atrás De la grabación Yo no sé Si la pantalla Está buena Y si no está buena Y si no está buena No puede estar malísima Yo creo que era porque Está humedada Porque Puse mi celular En ningún lado Yo creo que lo puse Algo humed Y no me di cuenta Bueno Bueno gané Ostras Yo siete Minutos Y Siete minutos Y todavía No he podido Ni llegar Al otro mundo Eso me parece Penoso En realidad Me acuerdo que Daniel me gustaba Por lo fácil Que era Bueno aparte Que yo no entendía Este nivel ¿Cuál era la parte Que yo no entendía? Esta Yo no la entendía Oh por Dios Gracias Por fin Admira Mi trabajo Al que lo admira Mira Bueno Se me dañó el tacto Ay Anuncios Anuncios A ver Van a aparecer Anuncios Si o no Voy a borrar Una semana Casi no Que está Que está Relento Que chicos Me estresé Mucho La verdad Y yo no sé Que Por qué Yo no sé No sé Porque me estoy Estresando No mucho No era mejor Color exterior No mucho Porque es mi celular Que hace Y no joderme Bueno no importa Voy a estar relajado Para el video Porque la verdad No estoy Relajado Este nivel Me acuerdo Me acuerdo que Están Me demoré Mucho En pasarlo Vamos a ver Como me va Bueno Bueno Eso me acuerda Mucho A Deloques La verdad Ok Ostras No me gusta Esto Bueno Lo pasé No sé Cómo La verdad No sé Cómo Lo pasé Pero Ok 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 Hasta ahora Está bien Streaker Ok Ay Me acuerdo Este nivel Este nivel Me encanta Deja un like Si te demoraste Mucho En pasar Este nivel Porque Yo si me demoré Mucho En pasar Este nivel La verdad Pues hasta ahora Me ha ido Todo bien No tengo Ninguna Complejidad Y ok Esto me emociona Otro Anuncio O sea Yo no sé Qué tienen Con este juego Este juego Es para ¿Qué? Este juego Lo juega Todos los niños De mi colegio Y por los Anuncios Tan bobos Vean Si juego Ay bueno Si no me interesa Ostras Aquí ya llevamos Diez minutos Me acuerdo Este nivel Me encanta Y ahora Es que nada Más con esta Bolita Y la bolita Es muy fácil De manejar Blanco Oh my god Mi color favorito Bueno Mi mundo Mi color favorito Primero es Debe los comentarios De cuál es mi color favorito Chan 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 Pa' que Pa' que sale Ok Pa' el penúltimo nivel Round Si se puede Si se puede Por cierto Dejenme en los comentarios A quien quiere Que yo salude Porque en el próximo Video voy a saludar A mis suscriptores Ahora bien Bueno Que el último Nivel Que llamará Round 2 No me acuerdo Como que Vámonos Para el último Nivel Que es Monster Dance Zeus Me encanta Esa canción No sé Por qué Daniel Me encanta Si fuera Largo Sería Mi favorito Eh Oh Cierto Que yo tengo Acá Un bug Yo le voy a mostrar Un bug Yo voy a mostrar Un gran bug Que viene Con este Nivel Y el gran Bueno Que todavía No se da cuenta Listo No me van a ver Nada Que es caro La verdad O si me van a ver Esto Cierto Bueno Gracias Bueno Aquí tengo No sé Qué No sé Si me voy Al original Que Perdón Perdón Por las Interrupciones Chicos Yo no sé Si El video Ya se dañó Se cagó O no sé Les voy a mostrar El truco Que hay En este nivel Que apenas Vine a acordar No sé Por razón Por razón Bueno Otra estamos Con el nivel Y Daniel fue Perdón Es que El anuncio Fue muy largo Y tocó eso Oh por Dios Hace mucho No monto Videos Ok Tal vez El truco Leje Para un Proximo Ni Para que Le muestre Otros Trucos Lo pienso Hacer Es Oh my god El truco Es el mejor Me salto Ya todo Al que no se la vino Y puso eso Bueno Espero que les Hay encantado El nivel El mundo Porque ya Acabe pasármelo Espero que les haya Encantado Y espero que me den Su like Y apóyenme Bueno Apóyenme En mi canal Y espero Que les haya gustado El video No se apaga Ahora Ya con el tañar El tañar